Obligado a ofrecer una actuación convincente que le permita aspirar a una pelea de título mundial, el boxeador mexicano Juan Francisco Gallo Estrada se presentará este sábado en la Ciudad de México. El Gallo se medirá con el colombiano Anuar Salas, empleito estelar de la velada que se realizará en la Arena Ciudad de México, donde estará en juego el cetro plata super mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Estoy motivado más que nada por esta oportunidad, por Campeonato Plata, que ya me van a requear los número uno para buscar al campeón que será el Chocolata y la verdad que estoy más que nada concentrado en esta pelea. Estrada, quien está en la división super mosca y busca peleas ante rivales como el nicaragüense Román el Chocolatito González, el mexicano Carlos Cuadras o el japonés Noa Yainue, está ansioso por presentarse en la capital del país. Pues el objetivo siempre ha sido el Chocolata, desde la primera pelea que tuve con él, buscarlo, buscarlo y pues hasta que acorralarlo, ¿no? Y pues esta pelea va a ser, pues ya el último, como quien dice, el último corral, ¿no? Ya si él no quiere, pues ya se iría a buscar otro campeón y pues si no, buscar los Cuadras sería una buena pelea con Innovo y por qué no. Sí, la verdad que pues si se diera la pelea con Cuadras sería por los estilos una buena pelea y pues una segunda y tercera pelea, por qué no. Ambos pugilistas subieron a la báscula en ceremonia realizada en un hotel de la Ciudad de México, donde Estrada marcó el peso de 52.100 kilogramos, idéntico a Salas, listos para el duelo. Con información e imágenes de David Torres, Notimex.